En el oído le murmullo, eso es mío, no tuyo Se ríe atrevido, bandida, adentro tuyo yo me escabullo Si tu gato quiere guerra le van a dar más que mucho Porque eso es mío, no tuyo 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 De diablo, mami, de culazo, por eso tú no haces caso Vamos a romper el frío cuando te dejo en el mazo Ven pa' acá, te invito un vaso y después nos fumamos un falso Que tu hermanito no romque por el pico, me lo paso Activo los portes pa' mí, es un deporte, revéterme a portes Dígame que corte y le damos pa' norte Yo soy una portada y andamos los fuertes No me gusta el fronte, te pico y te borro Yo saco, no corro, te pillo, te forro Fumándome un porro, te robamos el oro Después lo sacamos en YouTube, viral y te sacamos un coro Porque eso es mío, no tuyo 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 En Argentina huacha, me puede revichillar To' el mundo se la quiere quedar No es soltera como tal, pero yo no soy celoso Me la voy a comer, le plato principal Cuando me dice santo, ya yo sé que quiere Que la rompa y yo la parto El toto no es un micro, pero yo siempre le canto Le gusta el peligro, pues el pistol yo lo cargo Se lo meto siempre y cuando A Bársela y prenda un fili Vamos chingalando vueltas por la city El de la guía son los chili Ese culazo no cae en el esquiri Llámala a todas, que hoy la noche es de perreo Sante hui de pariseo, mucho bellaqueo Desde acá arriba no los veo Me pongo en ese culo y tengo percheo Faja mi amor, ya saben como ando Siempre bacan bacaneando Que carajo están mirando Tan perdido y yo orientando Porque eso es mío, no tuyo 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 Los turres entonando parece que caminan Por la pista como bailan y vacilan Parece que en sus ojos un ente los inspira Mira como agitan una vuelta, media vuelta y giran Como los coches giran Como la garra gira Con miñeride gira Los tambores giran No me nombran, no me miran ni me tiran Javielo Juliano Sosa Yo soy CF Mami De menores a full Con DJ Alan Gómez Tú eres Mi nombre a todos El primer Yo soy CF Mami Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Gracias.